Está bien, ya voy. ¿El desayuno está listo? Cinco minutos más, por favor. ¿Qué te pasa, Hummus? ¿Siempre te levantas antes que yo? Sí. ¿Cómo está? Muy rico. Delicioso. Increíble. Vamos, hija, come esto, a ver. No me gusta eso, es muy dulce. Vamos, hija, o bebes a mamá. Si no quiere comer, no lo obliguen. Cometelo tú, tío. Buenos días. Buenos días, Hummus. Dormí como un bebé. Buenos días, cariño. Buenos días. Oye, ¿por qué no me despertaste? De verdad, te juro que no te oí. ¿En serio? Ni siquiera lo recuerdo. Gracias, Dafne. Los panquiques están deliciosos. ¿Quieres probar? Ay, no, amor. Aléjalos, los veo y me siento mal. ¿Qué pasa, Hummus? ¿Estás bien? ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá? Gracias por ver el video.